Música Música Si me vas a marchar, escúchame Si me vas a dejar, ayúdame Si yo me equivoqué En amarte a mí Hoy te pido perdón Que seas feliz Música Hoy llevo un vacío En mis sentimientos Que hoy sufro por ti Hoy tan solo fue un sueño Lo que hemos vivido Tan solo una aventura La que hemos pasado Hoy llevo un vacío En mis sentimientos Que hoy sufro por ti Música 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 Si yo me equivoqué En amarte así Música Hoy te pido perdón Que seas feliz Música 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 Que hoy sufro por ti Gracias por ver el video